As-salamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes. En este curso vamos a aprender a leer en árabe, a leer y escribir. Vamos a poder convertir esto, que es el alfabeto árabe, en esto, que son palabras en árabe. Acuérdense, esto va poco a poco, ¿vale? Poco a poco, mis queridas hermosuras. Pero, en verdad, al final de este curso, la idea es que ustedes ya puedan leer esto que dice aquí. Por supuesto que les voy a decir qué significa, pero no significa que ya van a saberlo todo. Pero que sí van a saber leerlo y escribirlo también, ¿a poco no es súper emocionante? Bueno, pues aquí estamos de regreso y espero que les encante, que sean muy felices conmigo, que aprendamos pronto, que aprendamos mucho. Y pues muy bienvenidas, y aquí estamos, y acuérdense que se dice As-salamu alaykum, que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias.